en este sentido recurrir a fuentes confiables para descargar de cualquier lado sino poder hacerlo realmente de la fuente confiable en este caso vamos a ir a la página misma de la aplicación de donde se puede bajar esta aplicación como la de forma gratuita y en un formato muy pequeño sencillo y obviamente como todo tiene sus ventajas y sus ventajas les comenté las ventajas pero entre las desventajas también tenemos qué es su capacidad de almacenamiento es limitada por ser gratuita justamente obviamente existe la versión comparada verdad que permite tener mayor espacio de almacenamiento y que hace que yo pueda tener mayor variedad de fuentes bibliográficas guardadas sin tener que deshacerme de ellas no obstante una estrategia interesante para seguir trabajando con la versión gratuita justamente tiene que ver con esto y yo pueda así como les había comentado de la herramienta lucid charter una vez que ustedes hacen todo la tarea que pueden bajar eso en pdf borran el proyecto que tienen un lugar nuevo algo similar sería aquí pero con las fuentes bibliográficas lo que nosotros haríamos entonces es crear bibliotecas relacionadas a ciertos proyectos por ahí yo puedo tener por ejemplo una biblioteca para mi trabajo de sociología otra biblioteca para mi trabajo de biología otra para historia de la psicología y en el momento que yo dejé de utilizar ya presente el trabajo entonces lo que yo puedo hacer simplemente es borrar esas fuentes ya que esas fuentes se encuentran en todo momento como accesible 24 horas en internet entonces no es necesario que nosotros guardemos una copia física y podemos deshacernos de ella porque podemos tener acceso en cualquier momento entonces esa sería una desventaja otra desventaja quizá podría ser que dependiendo de la versión del procesador de texto que tengamos puede generar algunas y algunos retrasos en la activación automática si por ejemplo estamos usando un word muy viejo probablemente vamos a tener que hacer la activación manual no se va a activar automáticamente sin embargo si tenemos un procesador de texto actualizado no vamos a tener ese inconveniente entonces para qué nos sirve un proceso un gestor de referencias sin a prima facie un gestor de referencia nos sirve exclusivamente para guardar las fuentes de información ustedes saben que las fuentes de información se refieren a las los documentos que nosotros podemos bajar de internet para poder consultar si gabriel estamos moviendo bueno estamos viendo el powerpoint no porque a una introducción gracias de todos modos por estar atentos bien entonces decía que nos va a servir como un recopilador recopilador si de nuestras fuentes de información en internet que ya hablábamos que pueden ser libros pueden ser artículos científicos inclusive pueden ser blogs publicaciones en periódicos publicaciones en boletines y existen muchas fuentes de información y ahí lo que el investigador hace es seleccionar el tipo de fuente de investigación de acuerdo a la utilidad que le va a dar y yo les preguntaría a ustedes si la fuente información por ejemplo la información existente sobre vamos a ver un poco los datos de atención en salud mental ahora que pasó hace poco el 10 de octubre fue el día internacional de la salud mental muchos diarios muchos periódicos tuvieron publicaciones entonces yo les les pregunto esas publicaciones que aparecen en los diarios pueden ser utilizadas en investigaciones como las que nosotros presentamos como tesis o no y me gustaría que fundamenten si es posible porque porque si si lo creen y porque no si creen que no no como a priori dependiendo del nivel de estudio y de la el trabajo realizado detrás de tiene que ser un trabajo con con rigor científico idealmente simplemente un simplemente un reportaje puede ser un puede ser un medio para apoyarse pero no un pilar de la investigación exactamente lo dijiste súper bien jans nos puede servir para complementar podemos hacer desde bien no podemos usar para enfatizar ciertas información o ciertas ideas que estamos queriendo desarrollar pero no podemos usar como como el núcleo de nuestra investigación si entonces siempre es preferido cuando ustedes van a hacer su investigación en internet siempre son preferidas las publicaciones de tipo científica que sabemos que son en primer lugar verdad las publicaciones que se realizan de los artículos científicos que tienen la ventaja de estar relacionadas con los descubrimientos o los datos más recientes de producción reciente y por otro lado también los libros que fueron publicados con anterioridad y los que van siendo publicados en nuestro tiempo valga la aclaración por ejemplo nosotros vamos a poder utilizar si bien es cierto que quizá nuestro reglamento de tesis nos pide que nuestra bibliografía no tenga más de 10 años de antigüedad de pronto podemos necesitar utilizar un libro de de freud verdad o un libro de a ver de piaget que son libros que llamados de referencia si entonces vamos a poder utilizar en esas en esos casos en particular estos libros de referencia y lo vamos a complementar obviamente con las investigaciones científicas que son las que traen datos mucho más actualizados entonces decíamos por un lado el gestor bibliográfico me va a servir para poder guardar de forma ordenada esta información porque yo voy a poder generar mi propia biblioteca donde voy a poder distribuir estas fuentes de acuerdo a mi orden mental puedo crear carpetas por temas puedo crear carpetas por asignaturas puedo crear carpetas por proyectos como yo quiera yo voy a ir organizando eso muy similarmente a lo que vimos en el google drive donde yo podía crear personalizadamente las carpetas pero en este caso lo que voy a hacer es crear un sitio en donde me va a facilitar la recuperación de la información bien entonces voy a utilizar una presentación de la universidad de las américas que me pareció muy actualizada muy linda y le voy a dar el crédito obviamente a esa institución porque es lo que corresponde así que vamos a mirar un poquitito sobre un gestor bibliográfico en particular que se denomina sotero si hay como yo les decía a otros gestores bibliográficos a mí me encantaría que ustedes sean curiosos y que los bajen todos y los prueben todos tienen otro que se llama mendeley también que es gratuito tiene la ventaja sobre el sotero que es tiene muchísimo más capacidad de de almacenamiento sin embargo la interfaz está en inglés y no todas las personas tienen acceso a ese idioma entonces de pronto puede ser un impedimento sin embargo sotero puede instalarse en español y facilita bastante su utilización en ambos casos se trata de aplicaciones bastante intuitivas livianitas gratuitas y luego tenemos otra menos conocida pero que también es gratuito se llama en note y yo elegí el sotero porque creo que es el gestor más simple más liviano y más fácil de aprender una vez que ustedes aprendan el manejo con sotero manejar otros gestores bibliográficos va a ser bastante fácil porque es muy similar es antes en la época que yo era joven se decía por ejemplo el había un automóvil que era el más duro ahora el escarabajo era la versión anterior del vidrio del bra del nivel y que tenía una dirección garrote súper dura el embrague era durísimo el cambio era durísimo y era prácticamente como manejar un tractor entonces decían la gente que si las personas decían que si uno aprendía a manejar con él con el escarabajo iba a poder manejar cualquier automóvil inclusive un camión lo mismo les digo yo con el sotero si ustedes aprenden a manejar el sotero el resto de los gestores bibliográficos les va a parecer sumamente fácil porque casi todos tienen funciones similares algunas pequeñas variaciones pero las funciones son las mismas bien entonces primero que nada cuáles son las fuentes ahí tenemos algunas fuentes a las que podemos recurrir ya estuvimos hablando de ellas eran los documentos de referencia también podrían tratarse de algunas algunos documentos a nivel país como algunas guías o protocolos que vamos a ir encontrando dentro de las páginas web de las instituciones que van a poder ir orientando un trabajo en particular cuando estamos hablando de un tema que tiene un tratamiento especial de acuerdo a una legislación o de acuerdo a un parámetro establecido si nos referimos a un país entonces para que nuestro trabajo sea científico y es cuando nosotros estamos haciendo redacción científica no solamente es la tesis también cuando estamos escribiendo una monografía es también cuando estamos haciendo un trabajo práctico de digamos de recopilación un ensayo habíamos hablado de cómo es la escritura científica en la escritura científica es por regla general es cuesta simple de entender y muy muy exacta en lo que en lo que quiere expresar y así también todo lo que el investigador va encontrando tiene que referenciar la escritura científica entonces se caracteriza por tener citas y referencias sí entonces cuando yo me estoy refiriendo a un tema que yo encontré en un libro en un apartado en un artículo yo no puedo continuar escribiendo sin decir de dónde yo encontré eso y aquí tenemos dos grandes varía variedades digamos de lo que se conoce como las citas las citas son esos apartaditos en para entre paréntesis que encontramos en los textos donde le mencionan a un autor y es que el investigador tiene que decir tiene que explicitar muy bien en dónde encontró esa es esa información esa es la característica del trabajo de investigación científica la información tiene que ser recuperable por lo tanto es de vital importancia que se pueda encontrar de dónde se trajo de esa información bien entonces tenemos dos tipos de citas la primera es la conocida como cita directa esto yo simplemente les estoy adelantando que ustedes van a tener en investigación no lo necesitan saber digamos de memoria pero en algún momento lo van a dar la cita directa es la cita que es copiada de forma textual y se pone entre comillas en el texto para resaltar algo que como dice su nombre textualmente dijo un autor el siguiente tipo de cita vendría a ser la cita indirecta que es aquella cita que yo leo o aquella aquel pedazo trozo de texto que yo leo e interpreto y explico con mis palabras la idea que ese autor está desarrollando entonces les pregunto a ustedes dentro de un trabajo de investigación que se supone que tiene que ser original porque lo contrario a un trabajo de investigación es un plagio que un plagio es un corta pega el famoso copia pega la verdad entonces para que sea científico yo necesito tener originalidad para que yo pueda poner mi nombre decir que yo soy el autor de un trabajo científico entonces les pregunto a ustedes según esta lógica que les estoy comentando cuál sería el tipo de cita que abunda más en una investigación la cita directa que es una cita textual una cita una copia directa o el parafraseo o la cita indirecta en donde el autor interpreta la información que encontró en internet a ver me imagino que la cita indirecta de tomar la inspiración de varios lugares aunque igualmente sería una imagen graciosa imaginarse una tesis entera por ejemplo hecha o una investigación hecha completamente por citas directas en ningún texto original sería justamente plagio por eso existen los niveles permitidos de las citas directas y generalmente permiten hasta el 30 por ciento del marco teórico o sea hasta imagínense lo poco que nosotros podemos utilizar las citas indirectas y solamente las citas directas perdón y solamente las podemos utilizar cuando queremos cerrar una idea o dar un énfasis especial como dijo Freud y como dijo Freud y le citó a Freud ahí en un párrafo pero no voy a pasar copiándole a Freud sino que lo que yo voy a hacer es elegir una frase que Freud utilizó para darle fuerza a la idea que yo estoy queriendo componer entonces generalmente se solicita entre un 70 o más por ciento de citas indirectas o sea la originalidad eso quiere decir que el trabajo del investigador que es recopilar leer e interpretar las fuentes y realizar un resumen con sus palabras obviamente de la información que está recibiendo eso en cuanto a las citaciones si tenemos entonces citas directas indirectas y cuáles serían las referencias donde se ubican donde se colocan las referencias vamos a ver un poco así vamos les quiero mostrar una algo bien bien práctico pero les pregunto cuál sería la diferencia entre cita y referencia a ver si a alguien se le ocurre ¿dónde dijimos que se utilizan las citas? vamos a mirar un artículo científico para poder diferenciar muy bien quiero que nos fijemos un poco en el texto de este artículo este es un artículo científico de una revista bien ahí tenemos el título de la revista tenemos el título del artículo en español tenemos el título del artículo en inglés ahí podemos observar a sus autores ahí podemos mirar también los datos que se conocen como filiatorios donde trabajan cada uno de los autores ahí podemos ver también el resumen un resumen bien hecho es demasiado importante esto es un dato que también me gustaría reforzar cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda necesaria nosotros le damos todo el artículo en un resumen bien hecho el artículo refleja todo su contenido ustedes verán que en el resumen se puede ver el tema se puede la población la metodología los resultados inclusive y hasta la conclusión o sea todo está en el resumen no hace falta que ustedes lean toda la publicación sino simplemente fíjense en el resumen y en el resumen ven que hay datos importantes para la investigación que están realizando entonces ahí entra a mirar esa fuente bibliográfica bien entonces vamos a mirar un poquitito aquí tenemos dentro de lo que sería la introducción tenemos estos numeritos que están en azul si uno dos cuatro cinco siete ocho a esto es lo que nosotros le llamamos las citas estas citas son un poco diferentes a las citas que nos piden a nosotros y pues y y y y Gracias. 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 Bien, entonces, me refería a estos numeritos azules que se encuentran dentro del texto. Estas son las que se conocen como citas bibliográficas. No obstante, seguramente ustedes me dirán, pero ¿las citas acaso no se ponen con el apellido del autor y el año? Ese es un modelo distinto. Este modelo que yo les estoy mostrando acá se denomina modelo Vancouver, en donde las citas solamente se realizan por orden de aparición. Pero en el modelo APA, que es el que nosotros vamos a utilizar, en vez de los numeritos se pone el apellido del autor y el año entre paréntesis. Pero se ubica en la misma forma. Entonces, ustedes van a ver que todos los párrafos tienen que estar debidamente citados porque se supone que este artículo es resultado de una investigación de otras fuentes bibliográficas y de un trabajo de campo. Entonces, cada vez que ustedes encuentran una cita en el texto, significa que el autor encontró esa información dentro de una fuente y la tiene que citar. Bien, entonces, estos numeritos azules que vemos en el texto. Aquí tenemos, por ejemplo, el 14, el 15, el 16, el 18. A esto le llamamos citas. Bien, en estos casos son citas indirectas. ¿Y qué son las referencias? Vamos a mirar ahora las referencias. Las referencias bibliográficas también reciben el nombre de bibliografía dentro de un trabajo científico. Aquí está. ¿Sí? Referencias bibliográficas. Entonces, el 1 dentro del texto corresponde a la fuente 1, que es del autor Arivaldo Rodríguez, Buitrago, Simán, Calzambrano, El Campo, Chaponi y otros. ¿Sí? El 2 a Caruana y así, por orden de aparición. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la diferencia de ambos citas y, para mí, es muy importante que establezcamos esta diferencia de qué son citaciones y qué son referencias. Porque ambas se utilizan en un trabajo de investigación. Bien, entonces, esta es una aplicación, si bien es cierto que funciona con internet inicialmente. Cuando necesitamos internet para utilizar Sotero, cuando vamos a crear nuestra cuenta, porque tenemos que crear una cuenta personal. Necesitamos de internet para poder bajar esa aplicación del sitio que tenemos ahí, que voy a ponerles ahora aquí en el chat también, para que ustedes puedan ir mirando. Y, ¿cuándo más necesitamos internet para poder guardar de manera automática las fuentes que estamos consultando? Vamos a suponer que nosotros estamos leyendo este artículo, como recién lo hicimos, estábamos leyendo el artículo científico. Entonces, Sotero tiene un conector que se descarga dentro del navegador que permite guardar con un clic esa fuente de manera automática. No es que necesitamos bajar el PDF y después poner el PDF dentro de la aplicación, sino que directamente bajamos de forma automática. En este caso, entonces, necesitamos hacer una doble descarga. Una primera descarga, que es la descarga de la izquierda, que dice Sotero for Windows. También tenemos Sotero para el sistema operativo Mac y también para Linux. Para esos tres sistemas operativos tenemos la versión del Sotero, que vendría a ser la aplicación que se descarga y se debe instalar dentro de la computadora. El conector de la derecha, que se encuentra en la derecha, que dice Sotero conector, también está para varios tipos de navegadores. Tienen para el Safari, tienen para el Firefox y también para el Chrome. Para que eso se instale dentro de nuestra barra de navegación y podamos hacer ese guardado automático. Ustedes me preguntarán, ¿funciona el Sotero sin instalar el conector? Sí, solamente que uno tarda más tiempo en guardar, uno lo guarda de forma automática, tiene que bajar y después trasladar hasta el Sotero. Sí funciona, pero es un poco más engorroso el proceso de guardado. Yo les recomiendo que bajen ambos. Y entonces, una vez que se realiza este bajado de esta dirección, lo que vamos a crear también es nuestra cuenta personal, aquí donde dice Registro. Entonces, eso es lo que quiero pasar a mostrar ahora, cómo vamos a crear nuestra cuenta de Sotero. Voy a utilizar mi correo que no estoy usando ahora dentro del Sotero, para crear una cuenta nueva. O por ahí, si ustedes quieren, alguien me puede ayudar con sus datos, podemos crear una cuenta con sus datos que puedan utilizar ya después. No sé si hay algún voluntario. Parece que nadie se anima, pero yo ya tengo, por eso si no me ofrecía. Bueno, vamos a entrar entonces a la dirección, Sotero.org. Y lo que vamos a hacer, el bajado, yo ya les dejo a ustedes para que puedan realizarlo, eso es como cualquier aplicación. Lo que vamos a hacer ahora es el creado de una cuenta desde esa misma página. O sea, tenemos que hacer esta doble actividad. Primero, tenemos que bajar ambas, tanto la aplicación como el plugin. Y por otro lado, tenemos que crear una cuenta personal, que es la que vamos a cargar dentro de la aplicación cuando ésta se abra en nuestra computadora. ¿Para qué creamos esta cuenta personal? Justamente para poder sincronizar cualquier tipo de dispositivo que estamos teniendo con la que vamos, con los que vamos a utilizar el Sotero. Entonces yo puedo, con mi misma cuenta, así como utilizaba el Drive, con esa misma cuenta personal yo puedo estar, por ejemplo, trabajando en una bibliografía desde mi oficina o en mi casa. Si soy muy fanático desde mis vacaciones, en mis vacaciones, ¿verdad? Desde donde estén mis vacaciones puedo estar trabajando también con mi misma cuenta personal, alimentando esa base de datos desde diferentes partes. Entonces es importante recordar que el Sotero tiene una doble interfaz. Tiene una interfaz que vamos a bajar ahora, que cuando entramos al Sillo nos permite descargar la aplicación para la computadora, pero por otro lado nos permite crear una cuenta que va a manejar todos nuestros datos en la nube. Entonces, ¿qué es lo que hace el Sillo de Sotero? Lo que hace es hacer un respaldo, igual que el Drive, en la nube de todo lo que nosotros vayamos guardando en nuestra computadora. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, la primera vez que me siento a guardar fuentes de información y guardo 15 y después abro a la tarde en mi trabajo, mi computadora, con la misma cuenta, obviamente en mi computadora del trabajo se van a descargar 15 fuentes que son las que yo había trabajado en mi casa. Vamos a suponer que en ese interín yo agregue 5 fuentes más, llevo a 20, cierro el Sotero y una vez que regrese a mi casa, en vez de las 15 que tenía cuando fui al trabajo, voy a encontrar las 20. Entonces, se va actualizando de forma automática. Eso es algo muy interesante, muy importante. Bien, aquí donde dice Login, entonces lo que vamos a hacer es manejar la información del usuario. Tenemos dos posibilidades. Por un lado, es ubicar la información del usuario si es que ya tenemos una cuenta, pero por otro lado, registrarnos de forma gratis, que es lo que la mayoría va a hacer. Aquí donde dice registrar para una cuenta gratis. Entonces, vamos a crear una cuenta de usuario. Lo primero que vamos a mirar para crear es el username, el nombre de usuario. Ustedes pueden poner, por ejemplo, si quieren replicar, hay mucha gente que utiliza el mismo nombre de su correo electrónico. Entonces, vamos a suponer, vamos a ver si esto me da. Si aparece el vínculo aquí abajo en rojo, significa que este nombre ya está siendo utilizado por otra persona. Entonces, yo tengo que cambiar a que el vínculo me aparezca en verde. Vamos a ver un poco. Por ejemplo, este nombre de usuario está libre. Ahí pueden ver que aparece en verde. ¿Sí? No sé. Hace algo más permanente ahí. Bien. Entonces, correo electrónico. Pongo el correo electrónico aquí, pongo una contraseña que me voy a acordar. Y pongo la misma contraseña otra vez. Doy un clic para comprobar de que no soy un bot que está creando una cuenta en forma masiva. Y una vez que obtengo el OK, ahí le doy registrar. Vamos a ver. Este correo creo que ya utilicé. Entonces voy a tener que utilizar otro correo. ¿Está haciendo que el mito con este? No. Ya tengo en todos mis correos. Bueno, no tengo. Voy a ver con el de filosofía entonces. Porque no sé si estoy seguro que no tengo. Pero no me acuerdo nunca de la dirección. Se había entrado rectónico. Mientras, si quieren, pueden hacerme preguntas. O si ustedes quieren ir haciendo el proceso conmigo, estaría mucho mejor también. Así hacemos de forma interactiva y si van teniendo algún inconveniente, podemos ir trabajando los puntos. Profe, ¿el conector de Sotero se puede descargar en cualquier navegador? ¿O tiene que ser Chrome? Tiene para Chrome, para Firefox y para Safari, que es el de la Mac. Genial. Y en el caso de que tenga varios navegadores, puedo descargarlos en todos y igual va a vincular. Yo sí, puede estar para ellos. Ah, buenísimo. Genial. 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 bien si sale esta franja verde aquí abajo que dice si el proceso fue correcto les va a salir esta franja verde si fue incorrecto si hubo algún problema sale rojo entonces que le dice ahí que el proceso fue correcto y que entre en su correo para ver el correo de activación el correo de activación es muy simple un solo correo que necesitamos activar una sola vez y luego ya podemos utilizar de manera permanente si nos vamos a recibir un correo en donde dice que tenemos que tocar un link y al tocar el link ya está activo para nuestra y una vez que nosotros hayamos bajado esto entonces que es lo que nosotros vamos a hacer vamos a ir a login y ahí vamos a entrar con nuestros nuestros datos ya los que me corresponde de forma automática esto ya es mi cuenta por eso ahí dice el nombre de mi usuario bien y acá tenemos algunas pestañitas que yo quisiera mostrarles aquí tenemos la primera sería la biblioteca web en donde se van a ir cargando las fuentes de información si este mismo un modelo de interfaz es la que vamos a tener en nuestra en nuestra aplicación vamos a abrir en la computadora bastante similar solamente que en la computadora va a estar en español si es que hicimos la instalación en español el lado izquierdo vamos a tener la biblioteca donde ustedes pueden ver mi biblioteca y puedo ir creando carpetas si hay que decir que cada carpeta puede ser ya de acuerdo al orden que ustedes tengan puede ser por por materia puede ser por proyectos como ustedes quieran y aquí en el medio van a tener los datos de los de las fuentes bibliográficas y aquí en la sección de la derecha vamos a tener los datos de esas fuentes entonces para mostrar simplemente voy a entrar en este navegador que se dan cuenta que en el navegador yo no tengo el plugin de sotero entonces voy a ir a descargar el plugin para que veamos la diferencia aquí vamos al download ahí ven que dice available for mac windows y linux en los tres sistemas operativos y ahora entonces acá voy a instalar el conector del crón que yo tengo en mi otro en mi otro navegador donde está mi cuenta de docente en la cuenta filosofía que yo no 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 hice ninguna instalación aún entonces esto me sirve para mostrarles a ustedes cómo instalar el conector entonces dos cosas bajar la aplicación y también instalar el conector dentro de la aplicación obviamente tienen que instalar el conector dentro de la del navegador o sea si ustedes quieren para chrome tienen que hacer la instalación desde broma si quieren hacer para firefox tienen que hacer la instalación en firefox y si lo quieren hacer para safari tienen que entrar en safari y entonces le damos añadir a chrome y es tan simple como es y va a aparecer en la en la sección de extensiones ahí le damos añadir extensión aquí arriba va a aparecer el conector de chrome con el que nosotros vamos a guardar de manera automática y ya está pueden ver ahí entonces lo que nosotros hacemos entramos acá y lo que le ponemos es mantener visible este conector de sotero va a cambiar de acuerdo al tipo de fuente que nosotros tengamos fíjense acá este es un icono que me está avisando que yo estoy en un sitio de página web pero qué pasa por ejemplo si yo entro miren por ejemplo mientras una biblioteca aquí por ejemplo como está en el navegador está el icono de sotero no que está ninguna página web ahí yo voy a entrar dentro de una biblioteca y quiero que se fijen cómo el icono va a cambiar porque el icono nos está informando de acuerdo al formato del icono podemos saber en qué tipo de fuente nos estamos manejando bien entonces por ejemplo yo entro en el cielo pero que se vayan fijando en el icono de superó como a navegar en cada una de las páginas él va cambiando para mostrarnos cómo sé cómo va reconociendo el tipo de fuente que estamos accediendo a la que estamos accediendo desde nuestra nuestro dispositivo entonces aquí voy a como está una biblioteca todavía no entré en una en una publicación voy a entrar ahora en una publicación y fíjense la diferencia esta revista se llama anales de la facultad de ciencias médicas y voy a ver un artículo científico y vamos a ver cómo cómo va reconociendo entonces hasta acá es solo la seta de sotero sin embargo si entro aquí en este que dice conocimiento de percepción y riesgo de prácticas del personal de salud que ya es un artículo científico en sí tiene que estar abierta la aplicación pero esto va a cambiar eso voy a mostrarles ahora con mi con mi otra aplicación desde la de mi otra cuenta esto va a cambiar al icono de artículo científico y lo mismo va a pasar cuando yo vaya a por ejemplo youtube esto cambia a una camarita que me dice que estoy viendo un vídeo entonces eso es lo que les quiero mostrar ahora bueno una vez que nosotros ingresamos voy a salir de acá ya vimos cómo instalar todo entonces voy a hacer mi mi demostración desde mi cuenta docente esta es mi cuenta docente ustedes ven que aquí está el conector de sotero que es lo que tengo que hacer ahora y tengo que abrir mi aplicación de sotero para empezar a guardar mi aplicación sotero de la computadora que le estará abierta para que yo pueda empezar a guardar una vez que yo tenga guardada mi biblioteca que yo haya venido ya no era interesante fuentes que guardé y empiezo a escribir sobre esas fuentes de información científica ya no necesito internet internet solamente necesito para instalar y para guardar de forma automática las fuentes que voy encontrando en internet pero una vez que yo ya tengo guardado eso ya no necesito aquí nosotros podemos ver en el momento la aplicación abierta la computadora bien mi biblioteca y para la izquierda con las carpetas y subcarpetas de acuerdo a lo que yo voy necesitando y podemos ver en el sitio del medio cómo están clasificadas las fuentes y fíjense los iconitos de cada cuenta y tenemos por ejemplo el iconito del vídeo que les decía debemos que esta es una fuente de que está en vídeo aquí esto hacemos un clic para saber qué es el mismo tipo de elemento dice artículo revista académica o sea que todos los que tengan en la paginita escrita son artículos de vista de aquí hago un clic en el de arriba esto es grabación de vídeo escribiendo qué es esto entonces con la línea de para abajo de una página web acá tenemos un ejemplo esta es una presentación lo que parece un powerpoint y un poco de esto esto es un artículo revista pero que no es académica sino presentación de artículos revistas esto también es bastante común que esto es un libro tenemos el libro ahí tenemos los autores el año el idioma etcétera esto también es bastante común cuando hacemos una investigación y estamos mirando el estado del arte de un tema generalmente estamos recurriendo a investigaciones previas que se hicieron entonces aquí tenemos por ejemplo esto es una tesis si estas son tesis esto serían entradas de blogs sección de libros y entonces cuando nosotros queremos mirar qué información hay en cada una de estas fuentes hacemos un clic sobre la fuente y aquí para la derecha tenemos los datos de esa fuente el tipo de elemento el título los él o los autores y el nombre de la publicación en el caso de una revista volumen ejemplar en qué páginas se publicó la fecha importante el y ssn que es el registro electrónico y la dirección web aquí por ejemplo en una en esta presentación el título de la presentación quien presentó y el nombre de la reunión donde se presentó puede ser en un congreso puede ser en una reunión de expertos etcétera la url de la cual se extrae también entonces esta es una de las funciones de un sector bibliográfico recopilar en forma personalizada las fuentes para nuestro uso bien entonces cómo vamos a guardar cómo hacemos que venga acá entonces yo voy a crear dentro de mi biblioteca voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar psicología informática y se crea una pequeña carpeta que en este caso es tan blanco obviamente porque porque no guardé nada todavía entonces voy a mi navegador este es mi navegador y aquí es donde voy a entrar a mis recursos de búsqueda que en este caso puede ser por ejemplo el google académico que es una biblioteca de publicaciones científicas y dentro del google académico voy a buscar alguna publicación a ver por ejemplo el tema del acoso laboral esto ya dijimos cómo utilizar los buscadores verdad vamos a ver del último año solamente para que haya menos tenemos 90.000 resultados vamos a disminuir a lo mínimo posible tenemos 4.000 y sólo en español y voy a aplicar también el filtro que esos temas aparezcan únicamente en el título de artículo para que sea muchísimo más específico aún y haya mucho más cantidad y desde 90.000 tenemos 66 no más bien bien vamos a suponer que lo que yo voy a hacer entonces ahora una lectura voy a ir entrando en alguno de estos sitios voy a entrar de manera aleatoria y ahí voy a mirar qué es lo que voy a conseguir ahí voy a entrar en el primero se va a ir cargando la información cuando ya esté cargada voy a fijarme en mi icono de sotero que va a ir cambiando de acuerdo al tipo de fuente que voy a encontrar si va a ser diferente si es un libro va a ser diferente si es un artículo de vista académica va a ser diferente si es un artículo periodístico de acuerdo a cada característica en particular entonces se va a ir cambiando el icono para que nosotros sepamos de qué se está tratando vamos a esperar que se carguen los datos aquí ya tenemos entonces este primero es un libro ven un libro acá está el libro se puede descargar se puede compartir pero qué es lo que nosotros vamos a hacer vamos a darle clic aquí en el sotero y automáticamente dentro de mi carpeta psicología informática porque es la que está seleccionada tiene que cargarse también el libro que acabo de guardar ahora ven entonces cuál es el trabajo que nosotros nos ahorramos cargar el nombre del libro cargar el nombre de los autores del autor o los autores el resumen la edición el año todo eso ya está cargado acá inclusive la dirección web pueden ver entonces lo hacemos de forma automática vamos a ver este otro vamos a mirar que es este que se está cargando aquí porque elegimos al azar tres fuentes distintas esto es un artículo científico entonces aquí vamos a ver cómo el icono va cambiando para contarnos que esto es un artículo científico ahí está entonces ahí tenemos el formato del artículo científico lo que nosotros vamos a hacer un clic ahí acá va a salir una ventanita que nos informa que está guardando en sotero y nos muestra la carpeta en la que está guardando cómo se llama nuestra carpeta nuestra carpeta se llamaba psicología informática yo puedo cambiar la carpeta ojo sí que puedo cambiar pero ahí yo voy a pedirle que me guarde nuevamente en esa carpeta voy a mirar y ahí ya está cargado el siguiente la siguiente fuente que es acoso laboral y salud mental en ahí en este caso se cargó no sólo el nombre del artículo sino también todos los nombres de los autores y esto es muy útil porque hay veces que los artículos tienen muchos autores y uno pierde muchísimo tiempo y fíjense acá está el nombre de la publicación el volumen las páginas en la que está la fecha está todo sí entonces qué es lo que nosotros hacemos no estamos ahorrando el tiempo de hacer esto de forma manual vamos a ver la tercera fuente que seleccionamos la misma cosa y esto es un artículo científico y ustedes dan cuenta que yo no necesito bajar el pdf directamente desde el portal él identifica qué tipo de fuente es y ya puedo guardar de manera automática pero primero necesito que lo reconozca para guardar de forma automática necesito que lo reconozca en este caso vamos a esperar acá se nota que está luego leyendo todavía y esperamos a que podamos guardarlo de forma automática ahí tenemos entonces clic y voy a ir a mi sotero a ver si se guarda acabo de guardar el tercero vamos a ver si se guarda de forma automática también si no se guarda de forma automática puedo guardarlo de forma manual bajo el pdf y luego ubico el pdf aquí eso vamos a ver más adelante vamos a ir practicando para no hacer todo en la misma en la misma clase me dice que está bajando vamos a mirar en el sotero ahí está acoso laboral perdón y salen en el sotero ahí ya tengo mis tres fuentes bajadas ok bien entonces yo no quiero seguir avanzando mucho más porque me interesa que ustedes puedan hacer la prueba que puedan bajar la aplicación que puedan crear su usuario activar su usuario y que revisemos juntos si es que tienen algún inconveniente para la utilización de esta aplicación para mí es muy importante que todos hagan esto que nosotros hicimos para poder seguir avanzando en el uso del sotero esta es una clase eminentemente práctica si ustedes no bajan la aplicación y no realizan el procedimiento no van a poder saber de memoria todo porque es muy intuitivo muy interactivo y la única manera de aprender es práctica entonces yo les voy a pedir eso que en esta semana puedan hacerse de tiempo bajar la aplicación guardar por lo menos 10 fuentes de información y luego vamos a ver en la otra clase cómo complementar la información porque hay veces que los sitios en donde recurrimos no tienen toda la información entonces tenemos que completarlo de forma manual a esa fuente hay que completar hay que completarle la información de manera manual eso vamos a hacerlo también para después ir viendo en los distintos tipos de fuentes entonces la próxima clase vamos a ver cómo guardar presentaciones cómo guardar blogs personales cómo guardar vídeos y cómo complementar la información que él se encuentra en completa dentro de la fuente de datos de la base de datos y van a poder hacer eso para la semana que viene sí profe sí sí profe bueno hasta aquí entonces sí sí